Dos delincuentes fueron sacados de circulación de las calles de Encarnación. A estos se los atribuyen varios hechos selectivos. Ayer en horas de la tarde me asaltaron al llegar a mi casa. Llevaron mi mochila a punta de arma de fuego, me quitaron. Y, ¿cómo se dice? Le apuntaron a una señora que iba a defenderme. La apuntaron con el arma también. Me llevaron mis cosas, mi mochila, tenía mi cédula, mi llave. Y algunas prendas. Yo me fui a denunciar en la comisaría 68 Barrio Jardín. Luego estuve mirando las redes sociales y visto que se lo aprendió. Y vine hoy a reconocer y a ver mis cosas también. ¿Reconociste algunas de tus cosas? Así mismo, todas estaban aún. Se duro en lo que no estaba, pero el resto sí. Mis llaves lo que más me interesaba. La punta de arma de fuego y uno nunca sabe lo que pueda pasar con la situación que vivimos hoy en día. Hay mucha inseguridad, lastimosamente. Sí, lastimosamente así es. ¿Es importante la detención de estos dos? Sí, que se haga justicia porque no se puede quedar así. Esta mujer reconoció además la motocicleta y otros elementos que comprometen a estos hombres. No se puede quedar así.